Hice todo por tener tu piel y no logro atraparte, no Pasa el tiempo y yo sin ti, mujer, sigo aquí sintiendo tu calor No sé por qué tú no me crees, si yo soy distinto, baby Buscándote, me quedaré, hasta que me des chance No sé, cómo hacer pa' conquistarte, si tú dices que no sientes na' He intentado enamorarte, pero no me das una señal Cómo hacer pa' conquistarte, si tú dices que no sientes na' He intentado enamorarte, pero no me das una señal Ya no sé qué hacer, te busco en toda parte maquinándome Me estoy volviendo adicto a recordarte, estoy en un conflicto sin escape Sigo sin poder, tener tu cuerpo junto al mío otra vez No aguanto más la gana de besarte, daría todo por acariciarte Cuéntame y dime lo que piensas, mami Quiero saciar toda mi sed Mírame y dime si tú estás, mami Porque yo muero por usted No sé, cómo hacer pa' conquistarte, si tú dices que no sientes na' He intentado enamorarte, pero no me das una señal Cómo hacer pa' conquistarte, si tú dices que no sientes na' He intentado enamorarte, pero no me das una señal Ver que te hablan otros a mí me descontrola Pero tú sabes que puedes llamarme a cualquier hora Solamente tú me marcas cuando te sientas sola Que yo voy a donde estés, no me interesa la zona Cómo resistirme a tu encanto, no me pidas que te saque de mi ser Yo muero por ti mientras tanto, seguiré intentándolo Hice todo por tener tu piel, y no logro atraparte, no Pasarte pollo sin ti mujer, sigo aquí sintiendo tu calor No sé, cómo hacer pa' conquistarte, si tú dices que no sientes na' He intentado enamorarte, pero no me das una señal Cómo hacer pa' conquistarte, si tú dices que no sientes na' He intentado enamorarte, pero no das una señal, bebé This is Chamsay Chamsay Mikosaura The Golden Team Music Mikosaura, bebé Oh, oh 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 Gracias por ver el video.